i hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este videocast sobre marketing y sobre tendencias os voy a contar en breve y desde la propia fuente cuáles son las tendencias en marketing mi nombre es joven wall ya sabes que esto es plan de enfoque puntocom y es a la vez que un podcast es un videocast o sea que lo puedes ver en plan de enfoque puntocom o también en todos los canales de podcasting donde busques pues como vender o mallorca podcast entramos en materia cuáles son las tendencias de este 2020 cuáles son las que más me llaman la atención según reason why las 10 tendencias que van a definir la reputación de este 2020 según el reputation institute las macro tendencias son las siguientes y entro directamente entrando en materia de este artículo se han analizado más de 7.600 empresas de 25 industrias en 55 países y las tendencias que son marcan son la responsabilidad social y medioambiental la responsabilidad social corporativa y la importancia de cumplir con un propósito más allá del financiero y proteger la privacidad de información de los consumidores estos van a ser los puntos estratégicos que van a mantener lo que es precisamente lo que va a ser las 10 tendencias que son las siguientes elevar el propósito es una macro tendencia valores sociales emocionales protección de datos ante ataques cibernéticos pero también es otra tendencia de la reputación en el 2020 inversión responsable ética social sobre la ciudadanía reputación de la compañía que el impacto de la tecnología a corto plazo el 29 el 30 por ciento de los directivos de comunicación corporativa ven el impacto de la tecnología como un riesgo para la reputación estamos hablando de las fake news de las noticias que pueden ser es un ataque directo a muchas de las comunicaciones que quieren hacer las empresas el cambio climático los influencers la opinión pública aunque de eso podemos hablar puesto que últimamente incluso a la entidad que gestiona la publicidad al menos en españa les ha dado un toque a los influencias porque están haciendo publicidad donde aparentemente es simple un simple post en la desconfianza de las grandes instituciones es otro de los puntos es otra tendencia que va a definir la reputación en esta década la desconfianza de las grandes instituciones es un punto la sostenibilidad y abastecimiento responsable sobre todo tras un estudio de marketing que asegura que los millennials apoyarían en un estudio de markstein apoyar en un 44 por ciento a las empresas con iniciativas ambientales aunque suban el precio frente al mismo apoyo de un 35 por ciento por parte de la generación x o de un 28 por ciento de los baby boomers o sea la sostenibilidad y el tema de iniciativa medioambiental se paga y los millennials están dispuestos a pagar por ello la actividad del ceo del responsable máximo responsable liderazgo la reputación de esa persona va a implicar más reputación en la empresa la igualdad la diversidad y la inclusión estas son las 10 tendencias que definirán la reputación en esta próxima década más noticias en este caso también de ruiz o guay el futuro del sector de la alimentación y la restauración reza esta página que las macro tendencias en cuanto a estos dos sectores que están padeciendo sobre todo la restauración un duro golpe y también el tema de las comidas y restaurantes innovación en alimentos productos y servicios personalizados cuáles son esas tendencias según rethink food and restaurants son estas la tecnología al servicio de la alimentación en los food labs espacios dedicados van a surgir muchos laboratorios de comida dedicados a la innovación alimentaria y alimentos creados en laboratorio otra de las tendencias que vamos a ver son alimentos on demand la búsqueda de conveniencia y eficiencia por parte de los consumidores hace que hayan nuevos servicios me suena mucho al toyota on demand y en el momento que se piden conectados y servidos casi al momento son en la entrega a través de deliveries a través como globo otros van a ser sin duda va a seguir ese 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 target va a seguir funcionando de esa manera de hecho van a ser cocinas centradas en la preparación del delivery de pedidos a domicilios o sea que muchos restaurantes incluso es posible que no vayas a poder a comer o a cenar allí que lo que va a suceder es que te lo van a traer a domicilio directamente una cocina con una moto así de claro esa es la tendencia otro de los modelos que también pueden ser una tendencia yo siempre lo he dicho doy clase en el marketing de restauración de aquí de las buenas teorías y otros de otros modelos cada año digo lo mismo hay un modelo que es él crea una cuota para merendar y en esa cuota para merendar que te incluya todo allá donde hay oficinas bueno pues el modelo de suscripción tipo netflix va a ser precisamente un pronóstico de posibilidad de tendencia para un restaurante una cafetería el que tú puedas pagar con una cuota pequeña al mes todas las meriendas que te haces como si te vas a ver en dar ahí con un precio más asequible obviamente es una seguridad al restaurante que tiene una cuota fija y para ti asegurarte un mejor precio el desayuno que te tomas cada mañana lo mismo para menús también la inteligencia artificial va a ser una de las una de las puntas de lanza de este sector como es eso bueno pues altavoces la comanda a través del pedido online incluso a través de alexa a través de todos los de todos los sistemas que hay pero la robotización la automatización va a ser también uno de los puntos clave en la restauración la experiencia sigue siendo un punto a favor un punto importante a la hora de tener esa tendencia más cosas que deciros bueno en cuanto a marketing ecológico es la tendencia que está primando en este 2020 vamos a ver también determinadas cosas interesantísimas como por ejemplo es la tendencia en 2020 en temas ecológicos va a ser que va a crecer marketing verde va a crecer la conciencia medio ambiental va a ser un desafío completo a lo que va a venir ahora puesto que el marketing ecológico se puede también aplicar no solamente al cambio climático sino a cambios en los procesos de producción el tema del plástico la paquetería el empaquetado sostenible la modificación genética de productos en principio esas tendencias nos dan una oportunidad para crear productos nuevos que estén en tendencia evidentemente yo siempre digo que si ahora mismo queremos montar en tendencia un alimento en cocina que tenga grasa hidrogenada y que además tenga mucho plástico pues tiene difícilmente colocación en el mercado aunque todavía los hay que si alguien rompe el mercado con esa tendencia lo tendrá muchísimo más hay un tipo de tendencia que se le llama loas lo veis en este logotipo que tengo detrás que es lifestyle software antes está bien sostenibilidad sobre por el acento es tendencia clientes potenciales maduros de los loas son gente que busca salud y sostenibilidad es un tipo de público que compra productos ecológicos estilo de vida de salud y sostenibilidad es un nuevo nombre en la audiencia lojas loas para en español cinco tendencias porque el mar que tiene ecológico ha dejado de ser una moda es ya una tendencia por el cambio climático pobreza zanberg por lo que queráis la audiencia cada vez es más heterogénea no se implica eso al cumbaya al verde al ecologista con barba y con greñas cualquier persona de cualquier estrato social tiene esa conciencia social y es va trasciende es es con la colateral a todas las clases sociales etcétera etcétera hay cambio en el comportamiento de su usuario los usuarios están cambiando ya sean adecuado ya se están acostumbrando a reciclar y las empresas quieren potenciar su marca asociada a cuestiones medioambientales que es lo que ellos quería lo que os quería contar el premio sigue siendo un motivo de diferenciación el ser además de ecologist ecológico y sostenible ser premium va a ser un punto a favor por lo tanto a subirse al carro ecológico esa es una gran tendencia más tendencias en este caso de influence marketing para marketing de influencia según antevenio para este 2020 por los resumo que hay mucho humo en la influencia hay mucha gente que compra visualizaciones que compra me gustas que compran likes y eso no se sabe detectar de alguna manera por lo que muchas veces se está comprando a un influencer y detrás no hay nadie va a ver sin duda en los datos del potencial que tienen aún así según nielsen según el global trust in advertising report el 83 por ciento de los consumidores confían plenamente en las recomendaciones de los amigos cercanos y de los miembros de sus familias por lo que el influencer va a dejar de ser vamos a ser todos somos de hecho pequeños influencias y eso lo saben los local guys de google para diferenciarte de la competencia tendrás que seguir haciendo algo de marketing de influencia sigue siendo el marketing preferido por los milenials los milenials en este momento en el mundo recuerdan sobre todo marco son 2 mil millones suman el 60 por ciento de la población mundial y los centenial son 2500 millones y en estos momentos podemos decir que siguen consumiendo muchísimo las redes sociales preferidas son youtube instagram y después facebook y en los centeniales instagram y snapchat y después es youtube parece que este tipo de milenials y de centenial este tipo de consumidor que quiere también se influencia bastante de los influencers ellos tienen una manera de ser multitask en las redes y realmente es fácil llegar a eso según antevenio la marketing de influencia está condenado al crecimiento y hay que eso sí asegurarse con quién se hace ese marketing de influencia los influencers son una especie de micromedios realmente el 72 por ciento de los jóvenes que ve diariamente ve diariamente youtube frente al 20% que consume la televisión la televisión está ya muerta la televisión a la carta quizás sí pero la generalista no está muerta para los milenials y para los centenials la narrativa audiovisual va a despegar es otra tendencia en el marketing de influencia y la democratización de la influencia en las marcas van a trabajar con influentes con influencers pequeños de nicho muy concretos más que con personajes de gran volumen de seguidores como puedan ser artistas etcétera etcétera el influencer se va a profesionalizar es lo que lo que aseguran los gurús que va a pasar con estas tendencias bueno hasta aquí puedo leer espero que estas noticias sobre las tendencias de este 2020 te sirven para enfocar tu marketing o el de tu empresa o tu marketing personal a lo que está llegando es un hecho y además la tendencia para que la redundancia lo he dicho mil veces esa lanza si quieres seguir obteniendo información apúntate suscríbete dale al like y nos vemos te recomiendo este siguiente vídeo un saludo de juan joven igual y hasta el próximo vídeo audio o videocast nos vemos hasta luego chao